¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy nos fuimos aquí a una presa que se llama Bravo y vamos a comenzar con el video y vamos a comenzar y bueno el día de hoy estas fueron las comisiones es una Shadow 750 este es una Boulevard 800 y bueno, la del canal es una DM200 es una rodadita nada más express ahorita les dejo unas unas tomas y unas fotos de las motos para que las ofrezcan ¡Gracias! 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 Y bueno eso sería todo por el video fue una rodadita express muy rápida espero les haya gustado pueden dejar un like ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!